bueno pues hoy estuvimos y tuvimos la fortuna de venir a tequisquiapan y mientras la señora hace sus quehaceres nosotros nos dimos una vuelta por el río una caminadita no nos hace daño acá por el barrio de la magdalena acá por la zona de la vega toda esa parte de tequisquiapan y miren ustedes este es el río tequisquiapan el río san juan a estas alturas y bueno pues yo los invito a que no se pierdan estas maravillas aquí todavía los sauces son extraordinariamente grandes hay algunos sin duda que ya nos dijeron adiós ya están secos hay quien les ha prendido fuego como pueden ustedes observar y bueno son de esas cosas que el ser humano siempre siempre tiene para depredar yo los invito a que a que cuidemos la naturaleza estamos estamos realmente mal en este asunto y bueno pues es parte de lo que está aconteciendo hoy nosotros andamos aquí en el río san juan pero a la altura de tequisquiapan acá por donde está la planta de tratamiento la planta tratadora de aguas y bueno pues el agua no va muy limpia que digamos pero es pero está corriendo y es de lo poco de lo mucho de lo casi nada que deja salir la presa centenario y que bueno pues tiene que darle servicio a san nicolás tecosautla que así se llama aquel lugar que tiene los derechos del agua de la presa centenario desde la época porfiriana y bueno pues esto es esto es lo que ustedes están viendo así está el río el río san juan gracias y y y y y Gracias.